En la Catedral de Santa Rosa se encuentra el sulky o charret del Padre Buodo, que tirado por mulas lo llevaba por el territorio pampeano en su sacrificada labor misionera. En todos los lugares que visitaba, celebraba misas, casamientos y bautismos. Recorrió con alegría la agreste geografía de la Pampa, misionando y enseñando el arte de cultivar, compartiendo sus conocimientos como perito agrónomo. Seguinos para conocer esta apasionante historia.